¡Suscríbete! Tenés avena, azúcar rubio Que se puede sustituir perfectamente O por sucralosa o por azúcar granulada común Muy bien, ¿dónde lo hacemos? Se queda igual, en el bol Con este utensilio que se llama estribo Tenés que deshacer la manteca Me encantó Y yo mientras me quedo rebanando las manzanas Bueno, arrancamos entonces con el estribo y la manteca Primero los secos Ah, primero los secos Y dentro de los secos Ahí sí hay que deshacer la manteca Muy bien, muy bien Arranco entonces, muy bien Vamos arriba Primero incorporamos aquí Vale recalcar que es una receta clásica del manual De las primeras que... ¿Cuánto, perdón, cuánto de avena, estimada? Tres cuartas tazas ¿Y cuánto de azúcar que es lo que voy a incorporar ahora? También, tres cuartas tazas Tres cuartas tazas Y de harina, media tacita Y la canela, hay gente que no le gusta Podría obviamente evitarla Muy bien Acá tenemos canela Canela Y después tenemos media cucharadita de sal Que lo utilizamos para realzar los sabores Perfecto Y siempre conviene usar manzana verde Porque si no con el dulzor de la preparación En este caso que es un crumble Perfecto ¿Esto va para el crumble también ahora? Va con el crumble Perfecto, vamos Muy bien, señores ¿Cuánto de harina en este caso? Media taza Media taza de harina Y ahora sí, señoras y señores No, todavía no toco el estribo Todavía no toco el estribo Ahora sí Tengo unas ganas de usarlo Y saco la vara Ay, Dios mío Bueno Si no se tuviera el estribo Lo que se puede utilizar son dos cuchillos No, la idea es deshacer la manteca Es un desafío esto, ¿eh? Ah, sí Buena, caballo Gracias Muy bien, bueno, seguimos Perfecto Más o menos, más o menos Sí, está divino Más o menos Basta, chicos Es importante saber que la avena ahí tiene fibra, ¿no? Claro Y que está bueno también ingerir ese tipo de alimentos que hoy en día capaz están como dejados un poquito de lado Sí, cierto Que es muy saludable, ¿no? Perfecto Ya estamos, espectacular No, y me decían a mí el pibe crumble Bárbaro Ahí lo tenemos Y retiramos todo el estribo Perfecto Y ahora lo colocamos sobre las manzanas Perfecto Y lo que buscamos con este crumble es que quede una superficie crocante Por supuesto ¿Cómo logramos eso? La manteca tiene que estar bien, bien fría Manteca fría, pero punto pomada No No Es fría, fría, punto pomada está como blandita No, no, blandita es como una pomada Qué textura de pomada Se ve que le di con el estribo Quedó perfecto Tenía unas ganas de usar el estribo Impresionante Es bárbaro Ya hay que pensar que se ve que es bueno el estribo, en serio, pensé que estaba como punto pomada fría No dije nada, olvídese, la que sabe es hornela Muy bien, bueno, tenemos las manzanas Pronto Esto va así al horno Derecho, ¿cuánto tiempo? Y 40 minutos, media horita Hasta que las manzanas, si tenemos un horno capaz un poco lento, pincharlo para saber que las manzanas están cocidas, que estén tiernitas Y lo sacamos del horno Precarentamos el horno entonces A 190, 200 grados Muy bien Y yo acá ya tengo uno pronto Vamos a hacer lugar aquí Ahí está Mirá cómo va quedando Vamos a la tabla de madera aquella Perfecto Y hoy lo que lo vamos a acompañar es con crema batida Podría ser Retiro, retiro Bárbaro Retiro, señora, retiro Podría ser perfectamente con helado de crema Esto tibiecito, con una bocha de helado de crema que se derrite por arriba Basta Basta Bueno, y vamos a cortar un poquito, a ver, los platos Qué sencillo, señoras y señores Por favor Las manzanas tienen que estar bien tiernitas y vamos a acompañarlas con un copete de crema Muy bien Crema batida, endulzada, podría ser sin endulzar Les contamos que las inscripciones están abiertas ya para los cursos de Grandón Gastronómico Pero además tenemos una noticia respecto a esto Hay un turno nuevo, un turno intermedio para la carrera de gastronomía profesional Está el matutino, el despertino y vino intermedio sobre el horario un poco luego del mediodía Que está bueno para la gente que, bueno, o estudia, tiene horarios complicados con el trabajo Y lo quiere hacer, perfecto Claro, perfectamente Las inscripciones ya tienen Pueden ser vía web Ah, ahí está el número Y si no, se informan en las distintas redes sociales del colegio O pueden llamar Perfecto Sin problemas Sencillo, rico, sano Todo lo que acaba de hacer Ornella Roca aquí en la cocina de Buendía Uruguay Muchas gracias Ornella No, por favor, cuando quieras Un placer Un placer